artista de estilo no tengo soy pues un artista que se reinventa todo el tiempo a toda hora con las técnicas y en esas técnicas están involucradas el grabado el mirar el garabateo que está haciendo como en el momento en el marcador la acuarela el óleo el grabado el mosaico de todo un tipo de cosas pues que se van construyendo y la pregunta que yo me hago es que yo no sé hasta dónde iré a llegar y también quiero evolucionar en el sentido de que puede traer con tapas con materiales inusuales pero en ese proceso estamos y vamos pues creciendo todo se remonta de niño porque yo era me gustaba dibujar y colorear y teníamos una prima monja de parte de mi madre y me dijo pues que o le dijo a mi madre de póngale en cuidado a este muchacho que tiene talento y resulta que después que la pobreza todo el cuento pues que le toca vivir uno en estas circunstancias no puede desarrollar todo hasta que empecé a trabajar y yo mismo me pagué pues la carrera soy juan carlos muñoz betancur egresado del instituto de bellas artes me ha encantado el arte todo el tiempo y a toda hora soy docente también de bellas artes trabajé también como docente de artes en confenalco y soy feliz compartiendo el arte el taller lleva ya 13 años nace pues debido a los mismos estudiantes que montar el taller y después hubo su época de como de susto y de miedo pero no arranqué hace ya 13 años y me parece maravilloso pues porque es un sitio donde se comparte arte y la vida misma entonces han pasado ya muchos estudiantes en el cual pues aprenden y desaprenden y más que todo yo soy el que estoy aprendo más y más desaprendiendo porque es como ese grado de exigencia que tiene el estudiante y siempre me he hecho la pregunta cómo le enseño arte al otro si es una parte ya más bien subjetiva entonces ahí fui craniandome pues las formas de enseñar tratar de ser muy explícito y muy concreto en las formas de explicar y enseñar y evolucionado muy bien pues el taller una de las cosas que me dejó anonadado y no me lo enseñó ni siquiera la institución fue cuando yo me gradué y yo tenía pues ya todo todo el trabajo de graduación que eran unas hojas y unos follajes y ella me hace una sola pregunta juan que hay detrás de las hojas y yo como así mujer debe quieres decir yo dios mío bendito a raíz de eso mi vida cambió totalmente en todos los sentidos porque es que no es solamente en el arte que hay detrás de juan que hay detrás de mónica que hay detrás de la vida pero cuando me dijo de que hay detrás de las hojas me puso a reflexionar y a entender y comprender que es que la vida como te decía ahora no es tan fácil entonces ahí empieza todo ese conocimiento y ese bagaje de poder entender un poco más quién es juan y qué es el arte el arte para mí de todas maneras suena clichés vida pero esa vida se transforma en que tengo que recrear tengo que expresar tengo que pelear con el mismo arte con la forma a mí me gusta es producir y crear todo el tiempo a toda hora y lo hago a medida en que el entorno me va diciendo las cosas es como decía picasso yo no busco yo encuentro qué es lo hargan a mí me gusta 0 no Gracias por ver el video.